hola qué tal amigos soy Kike cantante del grupo los carquis y quiero mandar un saludo muy especial para la mejor radio de acá de oregon la campeona con mi amiga la jarochita la mejor locutora de todo estados unidos y de toda latinoamérica saludos amigos y escuchen la campeona con mi amiga la jarochita ahí está toda la música del grupo los carquis pues muchas gracias por tu música todos nos acordamos de ti siempre aquí estamos con los con nuestros amigos de los carquis mira nomás no con todo cariño con todo cariño puro famoso mira nomás y aquí está furcio el más gritón si se van a ser más famosos cal que me quería bailar juanita 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 lo mueve van a tocar esa claro le digo que se suba oye ya viste que si te puede subir si no hay seguridad juanita 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 lo mueve juanita uy lo sabe mover bien saludo 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 a la jarochita gracias por apoyarnos la radio de la campeona la que manda la única radio que apoya nuestra música no me gusta mucho más que no es que no se ve Sí, cuéntame toda esa formación para hacerte esa canción. Pura belleza, guerrerense. Obvio. Diosito. A ver, dígame, dígame, con todo gusto. Hemos pensado, ¿cómo le hacemos esta pregunta? ¿Qué significa Los Karkis? Los Karkis es mi apodo y mi nombre. Es que yo me llamo, mi nombre es Juan Carlos, pero como mi papá se llamaba Carlos y mi hijo se llama Carlos, entonces mi apodo es Kike. Todo el mundo me conoce como Kike, entonces es Carlos de Carlos y Kike de Kike. Ah, ya está tu duda. ¿Y la Iba Mordelona? Porque mi canción así se llama. Oh, por la canción. Si te vayas en el mar, no te quita la canción porque la Iba te va a morir. ¿Y te inspiraste en dónde? ¿A Iba, no? Bueno, sí, en aquel tiempo cuando yo nací en una playa, allí a un lado de donde yo tengo mi cabaña, es otra playa, donde tiene que pasar en lancha una laguna, pues, un entero, y llegaba mucho Chilango a acampar allí porque playa virgen, pues, todavía. Y, este, se metían en la noche como no había luz en ese tiempo, con pura luz, una estrella, y se quitaban todo, pues, así, de nudo. De hecho, mucho a esa playa le decían que eran nudistas, ¿verdad? Entonces, este, se metían, y en ese tiempo, en el tiempo de, como de este mes, hay, que nace mucha manjú, a los pichones de camaroncitos pescaditos, que te pegan aquí, y te hacen coquillitas. Sí, 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 ya sé cuándo. Y salen rechos, y ellos pensaban que era jaiba, pero no era jaiba, la jaiba duele cuando, cuando sí. Y salían, ay, me puse una jaiba, yo por eso de ahí compuse la canción, si te bañas en el mar, no te quites los calzones, porque la jaiba te va a morder. Pero así es, por eso es la... Y la de ya no se usa peludo, es un perro, ¿verdad? Es un perro, un perrito. Malpensado. Sí, un perrito. Era un perrito. ¿Y Rocío? Rocío era la mujer de un primo que se llama Martín Monquito. Ah, sí. Ajá, y siempre se iba a pecar, se iba a su perrito, pero nunca bañaba el perro, así que se la hacía con unas bolas de lana. Ajá. Y un día que anduvieron pelando perro por ahí, unas que... Le peló el pirrín. Eso. Porque así se llamaba. Sí, el perro se llamaba el pirrín. Ajá. Entonces se llegó a pecar él y no se lo llevó y quedó allí y llegaron esas muchachas que eran aprendices pero andaban aprendiendo a pelarlo. ¿La cortan todo? Ay, y lo cortaron y lo dejaron así, bien, bien, se veía hasta blaquito. Oye, pues la que me vas a componer que esté bonita. no, la chaparrita de Guerrero, ya, vamos a meter a Araceli, vamos a meter allí. La nena de Guerrero. Ah, la nena. La nena, sí, porque si no se... No, porque mande y hasta mi amigo, vamos a meter allí. También en tu paleta y tu paletita. No, ¿qué dice tu paleta? Y la jarochita, pues no se diga. Oye, Kike, pero la canción de Juanita lo mueve, como hasta pegando en TikTok. sí, todo lo que es Centroamérica, Sudamérica lo han hecho muchos TikTok cuando hemos ido... ¿Ves el mío, vas a ver? Sí, el... ¿Ahorita te subes? Antes de ir acá, vamos a ir a Panamá, porque esa canción está muy... Oye, ¿verdad? De Panamá ganamos el vuelo directo hasta acá, ¿sabes? Ajá, y este, todo eso está pegando por la esa de Juanita. No, pues que les vaya muy, muy bien allá. Muchísimas gracias, mi jarochita, ya saben también que... Cuídese mucho. Yo también lo agestí mucho y siempre están con nosotros en contacto, siempre saben del grupo ustedes. claro. Ahí nos matemos de repente. ahorita vienen muchas sorpresas, a ver que nosotros en abril cumplimos 20 años apenas. El 20 de abril, ¿cuándo fue? No, el 13 de abril. 13 de abril. Ah, ¿tú te invito? Sí, te maté sin video. Sí, sí, ¿sierto? Sí, claro, sí, lo vimos ahí subido, sí, ¿no? Acá te esperamos, Kike. No, claro que sí, también, pues, muchas gracias por seguirnos y ahí estamos. Yo por eso te vi mi WhatsApp, porque a veces, como no hay mucho internet, a veces allá. Mieres de hacer tu canal de YouTube, ya. Ya lo tenemos. Pues que subas, pero tú, tus videos, porque los suben otros. Sí, no, es que, es que muchos hicieron este, páginas de los cargis, entonces ahorita se los estamos quitando. Entonces, ajá, ajá, exactamente, ahorita estamos diciendo las páginas que ya son originales, entonces ahorita les vamos a subir todos los nuevos de videos que vienen de canciones y de todo lo que se va a llamar Cocinando con Sabor a Playa, eso ya va a estar en ese canal. Cocinando con Sabor a Playa, muy bien. ¿Van a hacer puras recetas tuyas? el nuevo álbum que grabamos, así se llama. Cocinando con Sabor a Playa, pero como ese programa va a ser de puras comidas ya de la costa y de todo Guerrero. ¿Y va a haber recetas también? Ah, claro, también vamos a hacer recetas. Guau. Oye, para hacer otra Jaila Mordelona, acá. no, acá no, 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 yo te voy, el de la receta, yo soy allí. Acá, acá no. porque sube unos pescadotes así. Acá no hay nada bueno. Es que el pescado en la calle, por ejemplo, muchos dicen, oye, es zarandeado. No, no, zarandeado le echan azote. Este es un adobo que hacía mi mamá de puro chile rojo y luego le echaba especias y el pescado sabe riquísimo. Así se mira a la parrilla, ¿verdad? No, y asau fue. Y como tú usamos leña de ocote, nada, puro. ¿Concino? No, concha de coco. ¿Concha de coco? Sí, eso es. Entonces, es lo mismo que allá usan el pan, por eso también el pan de allá es muy rico, porque para los hornos echan la cáscara de coco y eso te da mucha sabor sabroso. No, acá puro pan feo hace la gente. Está bueno también. Nosotros nos lo chingamos, nosotros nos lo chingamos. Pues ya qué. Hoy ya no queremos hamburguesa, pero el otro día todos nos agarró chorro. Todo el camino venía moviendo. No, y luego se hubieran comprado un pañal. No, estamos a los bufés y de ver el comida nos llenábamos. No, pues nosotros lo comemos así como mucho. Nos comen de todo. ¿Y ahorita no comes antes de subir al escenario? No, ese rato pasamos al café, pero temprano fuimos a... ¿Tampoco descompan? dice. Es que yo ahorita ya no puedo comer porque ya, cuando estoy cantando, a veces se me suben como tipo azul y a veces se me queda aquí. Hasta igual, mi señor. No, pues ya sí. Ahora sí. ¿Sí o no le habíamos comprado un pápalo? Sí. Ah, Mi pizza y todo el rollo. ¿y dónde lo consiguieron ustedes? Aquí, ¿y dónde lo consiguieron ustedes? Y le hubieras traído. Paisanos, guajes, rojos. Esos son los de Iguala, pero lo que... Eso robó. El chirpancingo, esos son los buenos, los robos. Son los que hacen efecto, ¿eh? Sí, no, esos son los buenos, pura vitamina P2. ¡Ay! Ha 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 ha!